Que estén muy bien y lo estaremos viendo mañana en el conversatorio Y el próximo jueves Se repite el martes el programa Se repite el martes este mismo programa Chicos, muchas gracias también a todas las mujeres empoderadas de los centros De Centro Quiero, Espacio de Luz De Bomi, Puras Mujeres Y de Escuela Floral de Rancahuat Saludos para ustedes también, muchas gracias por recibirnos en sus espacios Y por hacer posible también que seamos un granito de arena en el despertar de la conciencia Nos vemos el próximo jueves Vamos a poner en práctica todo lo que hicimos hoy día Así que preparen sus preguntas Mañana y el jueves también, los esperamos El próximo jueves, sí, los esperamos Chau, chau, chau Los llevamos en nuestro corazón Chau, chau Chau Chau